Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y como buen lunes ya es hora de traerles el avance de la semana donde les estaré contando lo más destacado que va a pasar dentro de Genshin Impact y Honka Star Rail además de compartirles alguna noticia o algo que valga la pena así que comencemos ya la semana del 19 al 25 de febrero del 2024 que este mes sí que le metió nitro primero que nada que tengan un buen inicio de semana en especial a Cacona 883, Mortadela con Pan, Rodrid 2237, Susano 97 y Arribas Will 9285 por ser los más rápidos en llegar la semana pasada continuando con los recordatorios en Genshin les recuerdo que ya podemos hacer de nuevo las peticiones, cacerías y duelos semanales pero tampoco se olviden de hacer los deberes como el transmutador paramétrico, la luna rosa de resina en la relaja tetera y poner la trampa para cristalopteros y en Honka Star Rail de nuevo tenemos las recompensas del universo simulado aunque ojo que esta semana por un evento les aconsejo esperar hasta ese día y claro en ambos juegos puedes aprovechar los drops de jefes semanales Lunes, esta semana en Oyola por parte de Genshin tenemos la salida de los eventos de arte de Jaimiko y Xiao los cuales regresan al banner esta semana estos eventos ya son viejos conocidos de la plataforma para participar debes publicar una obra que represente a alguno de estos personajes y para los primeros lugares el premio es de 3000 protogemas y 500 dólares que me parece un premio bastante decente aunque claro que la competencia también es alta aunque siempre hay uno que otro premio de la suerte para quienes solo participen y pueden llevarse mercancía oficial las obras deben publicarse con imágenes de su proceso creativo esto para evitar que haya trampas o robos a otras personas y si no participas puedes ir a Oyolab a ver los trabajos que se van subiendo a ver si alguno te gusta de parte de esta red tenemos otro evento de colonia penal en este caso se llama nuevo momento el cual me sorprende bastante ya que lo que piden para participar realmente no es mucho y las recompensas son igual o mejores que la de los eventos de arte para participar puedes subir una imagen hacer un texto o un video de creo que casi cualquier cosa eso si tienes que agregar el hashtag un locking post aunque principalmente lo que buscan de nuestras publicaciones son imágenes de nosotros jugando en colonia penal o disfrutando de la 2.0 por eso digo que el evento se me hace muy simple pero a la vez no hay algo que muestren de como va a ser la decisión de tomar al ganador así que pienso que va a ser más a la suerte el premio para el primer lugar son mil dólares lo doble del primer lugar de los eventos de arte ojo ahí y aparte un combo de mercancía oficial con los paquetes de personajes de Black Swan y Sparkle así que les pongo el evento en la descripción para que lo revisen más a detalle aunque ya saben que los eventos de Oyolab son muy fáciles de ver porque la misma plataforma tiene una pestaña gigante que dice eventos y hoy lunes también vamos a tener el nuevo reinicio de la evocación del caos el cual ya debería traer bonos que beneficien a personajes como Black Swan y Dangan y Vivitor Lunar aunque al ser personajes tan diferente entre sí podría ser un bono bastante extraño pero ya lo estaremos completando hoy y seguramente traiga el video más tarde para ver qué tal está este nuevo reinicio y qué enemigos ya han puesto ya que al ser el primer MOG de la 2.0 esperaría ver al enemigo chido de la muerte igual por cada 3 estrellas que logres obtener de este modo son 60 Hades hasta un total de 720 si es que puedes completar las 12 salas con todas las estrellas así que te deseo suerte y descuida los modos endgame como este y el pura ficción duran 6 semanas así que tienes bastante tiempo para poder completarlos el día martes ya va a llegar la segunda mitad de la 4.4 a Genshin Impact con la salida de los banners de Jaimiko y Shao banners que no veo que estén siendo muy esperados pero siempre hay personas que quieren completar su colección o empezaron a jugar mucho después de que estos personajes hayan salido y bueno estén esperando su regreso así que si son de esos les deseo suerte en sus tiradas por otro lado también es la última oportunidad de conseguir a Naida y a la preservadora en un buen rato así que si todavía quieren conseguir esos personajes les deseo más suerte hablar de lo buen personaje que es Naida creo que ya sobra a esta altura y la preservadora terminó siendo un personaje muy fuerte y divertido y por fin otra opción de elemento anemo para ya dejar de sobreexplotar a Kazuha el banner de armas por otra parte creo que podría ser interesante para los novatos ya que el catalizador de Jae es un buen arma para DPS y la lanza de Shao lo mismo pero para personajes con lanza y a pesar de que también se pueda conseguir en el banner permanente como no se puede asegurar que esté en el banner de armas pues te da una oportunidad un poco más sencilla de conseguirla porque ya sabemos que este banner es bastante trampa y puede salirte cualquiera de las dos promocionales yo diría que es un buen banner para jugadores más nuevos pero para los más veteranos ya es una decisión que depende de cada cuenta y de qué armas tienes o te faltan y el día miércoles ya va a llegar el siguiente evento de Genshin Impact el cual se llama buen recibimiento o no sé si le hayan puesto recibir amigos de lejos un evento sencillo donde tendremos que cocinar platillos como buen tabibitos que somos y al hacerlo recibiremos protogemas repito es un evento bastante tranquilo por si mejor quieres esperar a que todos los desafíos se vayan librando y hacerlos de golpe lo que no estoy seguro es que si este evento también va a darnos platillos para poder guardarnos y utilizarlos para aumentar la amistad con nuestros personajes en la relaja tetera ya que había un evento parecido que si nos dejaba hacer eso pero bueno en la semana ya lo veremos el día jueves vamos a tener un mini evento en Star Rail el cual es el de fisura plana un evento que no nos da jades estelares pero nos da varios por dos al farmear ornamentos en el universo simulado lo cual siempre es bueno farmear ornamentos aunque solo son dos piezas luego es más complicado que los sets de artefactos completos y a día de hoy puedo decir que cada vez están saliendo más ornamentos chidos que valen la pena farmearse así que aprovechen el evento de hecho por eso les digo que mejor esperen hasta el jueves que comienza este evento para también hacer la puntuación de la semana en el universo simulado y así no repetir más veces de las que quieran una misma sala también vamos a tener el cumpleaños de Kokomi un personaje muy bueno y que fue mejorando con el tiempo aunque debo decir que la moda de Furina hace que casi ya no la esté viendo pero bueno ese día vamos a tener su regalo y carta en el correo un arte doble en las redes de Genshin Impact y un mini evento en Noyolab así que compárteme qué opinas de este personaje la utilizas, la esquipiaste, te ha gustado su lore yo debo decir que el arco de Inazuma se sintió muy apresurado que Kokomi no tuvo tanto tiempo de brillar como la general que nos decían aunque en cada evento que participa por lo menos destaca un poco de esa personalidad de general esta vez como la versión de Honka Star Rail se extiende una semana más de duración no puedo decir con exactitud cuando van a empezar los trailers o avances promocionales del personaje de Sparkle o Hanabi como algunos la conocen ya que lo común es que salgan el día jueves en la noche previo a la semana de su salida pero como la duración se extendió podríamos empezar a ver sus videos promocionales desde el día viernes o hasta el domingo pero si Black Swan tuvo doble video promocional posiblemente Chispas también tenga dos así que espero verlos pronto como dato adicional la semana pasada también salieron dos cortos de Padre Rail los cuales tienen que ver más con los personajes de Colony Penal o debería decir caricaturas de Colony Penal ustedes qué dicen el día sábado ya van a empezar a llegar en el correo los regalos extra del año nuevo chino en Genshin Impact ya saben los super 3 de esos extra que nos van a dar el primer día vamos a recibir el primer deseo el domingo una resina y así pasarán los días hasta que nos den los 3 no es mucho pero bueno es algo para mí son 3 deseos que podré ahorrar para momiarle Kino así que comenta para qué personaje vas a usar estas 3 tiradas el domingo ya van a terminarse dos eventos en Genshin Impact primero se va a acabar el evento de combate frenético que admito que ni siquiera he hecho porque estoy esperando a que salgan todos los desafíos para hacerlos de una pero he visto que está bastante bueno y más importante aún también se va a terminar el evento del rito de la linterna que aprovecho para dar mi opinión ya es que me gustó mucho la historia de gaming y la participación de la preservadora aunque claro que sí me decepcionó un poco que el diseño humano de los otros adeptos fuera bastante simple y simplemente hicieron unos arreglos a la ropa y a un mechón de pelo como para darles algo diferente a los NPCs normales pero ya que seguramente es porque los husbandos no venden también otra cosa que debo decir es que los desarrolladores me subieron mucho las expectativas cuando mencionaron en el stream que veríamos personajes de otras naciones participando en el rito y al final solo Charlotte tuvo realmente una participación en el evento ya que todo lo de Furina, Navia y Clorinde fue más relleno que otra cosa ni siquiera pudimos ver a Song Lee junto a Newbillet ya que ver a Song Lee con Furina tampoco es que fuera algo muy bueno porque Furina no sabe quién realmente era Song Lee y pues Furina tampoco es Focalors así que no más me emocioné de más en ese aspecto pero como el evento ya termine esta semana no se olviden de completarlo y canjear tanto la skin de Shinkyu como el personaje de 4 estrellas a escoger yo terminé canjeando una constelación de gaming porque el personaje pues me sorprendió bastante y bueno a excepción de Yao Yao ya tenía completos a los otros 4 estrellas de Liyue pero comenten ustedes a quién canjearon y eso ya sería lo más importante de esta semana dentro del juego así que pasemos con las notas extra ya han sido los Streamers Awards del 2024 y entre tantas nominaciones Honka Starrail anunció que estaría patrocinando el premio al VTuber del año lo que hizo que Pon Pon tuviera una aparición en el evento y en serio que nos gustaría abrazar ese Pon Pon todo grandote solo mírenlo continuando con cosas bonitas la semana pasada fue el día de los gatos y Genshin se unió a la festividad haciendo un mini evento en sus redes donde teníamos que hacer una captura de pantalla de un GIF a ver qué gato te salía y luego buscar ese gato en el juego y subir una captura de pantalla con el hashtag de gatos de Teyvat al hacerlo participabas para llevarte 200 protogemas y son 300 ganadores parecen pocos pero siento que no vi muchos participando tal vez sean protogemas fáciles el evento acaba hasta el primero de marzo así que todavía hay tiempo de participar esta semana ya inicia la segunda temporada de Astra Carnival el evento oficial de TSG de Genshin en el cual puedes llevarte un dorso al ganar 3 combates en la temporada y tienes como 36 combates para lograrlo lo avisé desde la semana pasada así que comenten si alguien se inscribió y estará participando que tal vez nos encontremos en las preliminares es una nueva temporada así que se viene un nuevo meta aunque no creo que haya cambiado mucho de la anterior pero espero ver sorpresas también si quieren ver un video sobre las cartas y el meta actual avísenme y subo algo esta vez en tema de creadores les aviso que hay un capítulo nuevo de 100 Genshin Players Dijeron el cual es un programa creado por Sandrita VTuber la cual siempre invita a dos creadores de Genshin bastante conocidos por la comunidad ya hemos visto en capítulos anteriores a personas como Dodo Rexy, a Okram, a Letros y esta vez fue turno de Starlight y Keitaro dos informantes de la comunidad aunque uno es más de Twitter y el otro sí es de YouTube el programa es bastante entretenido y se enfrentan a preguntas que podríamos creer que son muy fáciles de adivinar como cuáles son los personajes que más se usan qué cambios quiere la comunidad en Genshin con qué personaje se explora más y aún así las respuestas te sorprenden son preguntas que se le hacen a 100 Genshin Players pero esos 100 pueden ser tan random que a veces no te imaginas lo que realmente quieren el programa es bastante divertido así que te invito a verlo si no lo has hecho por último cerramos con estas animaciones oficiales que ha compartido Genshin debido a San Valentín recuerden que para ellos esta festividad se divide en dos partes aunque la segunda realmente es conocida en Asia la cual se llama el día blanco donde próximamente veremos a los husbandos con su arte de San Valentín pero mientras comenta cuál fue el arte de waifu que te gustó más este año aparte de estas animaciones también salieron artes tanto de Genshin como de Star Rail donde estaban personajes como Sparkle, Kafka, Ranmei, Navia, Linette y hasta Jed invitándonos algo que hablando de Jed esta sí que sorprendió bastante y donde por fin nos canonizaron su color de ojos aunque como curiosidad hace algunas hoyoferias un fan sacó una animación de ella con ese mismo color de ojos ¿será que Ojoverse lo vio y lo volvió canon? yo creo que sí así que gracias por llegar hasta aquí dale like si te gusta este formato comenta qué esperas más en la semana si debería incluir otra nota o se me pasó algo suscríbete que me motiva a seguir trayendo contenido y no lo olviden viajeros explorar, comprender, construir y conectar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!